Luego de que el Tribunal Electoral Federal evidenció que el Instituto Nacional Electoral en Oaxaca excluyó a seis aspirantes de forma arbitraria durante el proceso para integrar a los organismos electorales, en entrevista el delegado del INE, Roberto Heicher Cardiel Soto, manifestó que el Trife resolvió las inconformidades y determinó que los procesos de elección estaban apegados a la ley. Quedando firmes precisamente ya las determinaciones que tomó el propio instituto, se resolvieron una a una todas las observaciones que se presentaron por parte de aspirantes y partidos políticos, hasta llegar a tener ya hoy en día un proceso auditado por el propio Tribunal Electoral y resuelto en el sentido de que todo fue apegado a la certeza y a la legalidad que están obligados los organismos electorales. Cardiel Soto comentó que los aspirantes se encuentran en sus cargos y operando de forma normal. Comentó que este tipo de problemáticas en donde se engloban impugnaciones son normales durante los procesos electorales, más aún con la implementación de la reforma electoral. Es parte de la nueva dinámica que impone la reforma electoral en donde los consejeros y consejeras, así como los presidentes y presidentas de los OPLES, sean nombrados por el Consejo General del INE, en lugar del Congreso como lo hacían antes, los partidos políticos a través de sus fracciones proponían, aspirantes hoy no, hoy es el propio Consejo General del INE, quien tomando en cuenta los perfiles mediante procesos técnicos como exámenes, como elaboración de ensayos, auditados además por otras instancias muy reconocidas como el CENEVAL o como la propia UNAM, pues determina cuáles son los mejores perfiles para ocupar estos puestos. Con imágenes de Citlal y Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.